¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del Chile que viene por las plataformas y pantallas de Súbela. Nos visita hoy la diputada Emilia Schneider. Diputada, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, un gusto ahí también de conversar contigo con quienes vayan a ver el programa. Yo debo admitir que lo he visto un par de veces y me gusta ver todo el formato. Ah, muchas gracias. Bueno, hoy día ha sido una jornada tremendamente noticiosa y me gustaría que partiéramos de inmediato por ahí. Voy a hacer un rompen el eje, voy a romper el eje de nuestra pauta y me gustaría partir al tiro preguntándole, diputada, ¿cuál es su impresión de este robo de 23 computadores, una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, lo primero yo creo que estos hechos son hechos gravísimos. O sea, a todo el mundo nos deberían preocupar. Entiendo que el ministro Jackson suspendió sus actividades en regiones para viajar a Santiago a liderar también el que esto se pueda esclarecer a la brevedad de que se establezca quién es responsable de este ilícito y que hayan sanciones correspondientes. Y a la altura, por supuesto, de una situación tan grave. A mí lo que sí me complica y que creo que habla de cómo la política se ha ido analizando también es tantos voces sacando teorías conspirativas de que esto es una operación política de Jackson, que esto es una operación política de la derecha, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser un poco más mesurados con esas teorías conspirativas. Creo que no aportan en nada a esclarecer los hechos ni tampoco al estado actual del debate público y el debate político en particular. Ahora, convengamos que la situación es en extremo curiosa. Como diría Bombofica, sospechosa. Muy, muy. Pero además yo invito como en ese sentido, ya, hagámonos esa pregunta. Creo que es legítimo que la sociedad se la haga y es inevitable. Creo que quienes tenemos que ser más moderados somos quienes estamos en puestos políticos, etcétera. Pero ya entrando en eso, yo me pregunto, ¿quién se beneficia de que se roben estos notebooks y se instale esta sospecha en torno al ministro Jackson? Porque lo que decían desde el Ministerio de Desarrollo Social era que toda la información que podrían haberse robado está respaldada. Entonces esto no va a afectar en ningún caso la investigación del caso Convenios, ni va a exculpar a nadie, ni va a hacer que desaparezca información. Entonces, ¿a quién le conviene instalar esta sospecha? Ahora, justamente hay tres miradas. Desde el oficialismo hablan de una operación política, desde la oposición han hablado de un tongo y las policías dicen, bueno, hasta el minuto, este es el clásico cuento del tío. ¿Usted, diputada, con qué teoría se casa hasta el minuto? Yo sé que hay toda una investigación por delante, pero todos podemos tener ya algún tipo de juicio respecto de lo que hay acá. Sí, evidentemente. Yo, como decía antes, creo que hay que ser más mesurados y no lanzar teorías al voleo. Pero a mí me parece muy curiosa esta situación que evidentemente tiene un cariz político. Y yo vuelvo a instalar la pregunta que te decía hace un rato. O sea, ¿a quién le beneficia realmente? Si esto tuviera una intencionalidad política detrás, ¿a quién le beneficia? Evidentemente no al ministro Jackson. Evidentemente a quienes están constantemente hostigando su figura, independiente de la opinión que una pueda tener el desempeño o no del ministro en su cargo. Ahora, respecto de aquello, la UDI nuevamente pide la cabeza del ministro Jackson. ¿Se le acaba la línea de crédito al ministro, quien tiene una estrecha relación con el presidente? ¿Este viene a ser la guinda de la torta, la gota que hace chorrear el vaso? ¿Cómo es el dicho? La gota que rebalsa el vaso. No, yo no creo que sea así. O sea, yo creo que evidentemente hay una campaña de desprestigio contra el ministro Jackson orquestada por muchos sectores de la oposición o de lo que no es el gobierno. Hay revanchas incluso desde dentro del oficialismo. O sea, el senador Fidel Espinosa es conocida su obsesión con el ministro Jackson. Entonces, yo creo que en realidad muchas veces se golpea al ministro Jackson y eso tiene impacto en las encuestas, en la opinión pública, con cosas que no tienen que ver con su gestión. Su gestión es la del Ministerio de Desarrollo Social y ahí hay importantes cosas desplegándose para la crisis por las lluvias que hubo hace poco, otras políticas, ellos se han estado haciendo cargo también de cuestiones muy postergadas. Yo creo que por esas cosas se le tienen que evaluar. Entonces, creo que aquí hay también una evaluación muy injusta, independiente de la gestión del ministro. Es por otras cuestiones que se le van añadiendo para hacer un punto político, para pegarle por quienes están interesados en eso. Entonces, no, yo creo que esto no es algo que agote algo así como la línea de crédito del ministro Jackson porque evidentemente, yo vuelvo a entrar a la pregunta, o sea, ¿cómo alguien podría pensar que el ministro quiere que esto ocurra para que se instale una sospecha sobre él? Sería una locura. Evidentemente, todo esto se tiene que investigar y si se encuentra cualquier responsabilidad de cualquier persona, eso se tiene que hacer valer. Pero a mí me parecería muy absurdo. Entonces, nada, yo creo que estas cosas no se le pueden imputar al ministro. Ya que lo plantea la diputada y para quienes se lo perdieron, ¿no? En Twitter dijo justamente el senador socialista, Fidel Espinosa, lo dijimos, si no se apuran en incautar desde Fiscalía, ocurrirá esto, refiriéndose a los computadores. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncie Jackson, eres el líder de una banda. No, eso yo lo encuentro fuera de lugar. O sea, esto debería tener consecuencias. O sea, aquí hay un senador oficialista que está acusando a un ministro de haber cometido crimen organizado, básicamente. O sea, por favor, y a un sector del oficialismo. Y la ando más fino. O sea, la información respecto al caso Democracia Vida en particular ha sido toda puesta en servicio de la justicia. El ministro de Justicia se reunió con el Consejo de Defensa del Estado, se le pusieron todos los antecedentes sobre la lanza para ver si el Estado como Estado se tiene que querellar. Y por lo demás, esto estamos hablando que ocurre en el Ministerio de Vivienda. Y además, hace mucho rato que los servicios públicos tienen, espero yo, en todos lados, respaldado su información en la nube, digamos, en la virtualidad. No solamente en esos computadores. Entonces, no se hace desaparecer información. Yo creo que ahí hay solo malintención del senador. Él tendrá que explicar cuál es su motivación, pero es completamente irresponsable con tan pocos antecedentes, sin ningún antecedente realmente, acusar a un ministro de crimen organizado. Una locura. Oiga, diputada, después de todo lo que ha ocurrido justamente con el caso Convenios, ¿aún hay fuerza para lo que se ha discutido bastante, que el Frente Amplio se convierta en un gran partido unitario, una sola fuerza de izquierda y ya no varios polos como los conocemos hoy? Esta es una discusión que a mí me encanta, porque yo siempre he creído que lo mejor que hay que avanzar, o sea, lo mejor para el Frente Amplio es avanzar hacia un partido único, que sea fruto de una discusión ideológica, una discusión programática de proyecto bien profunda, no solamente por sumar los padrones y sumar los votos y decir, bueno, nos va mejor en la próxima elección. Creo que ahí hay una discusión mucho más profunda y que es una oportunidad tremenda para el Frente Amplio. Y nuestro partido de convergencia social el fin de semana tuvimos un comité central donde además se nos invitó a las diputadas y diputados, a las alcaldías, militancia de todas las regiones y ratificamos que tenemos la voluntad y que hacemos un llamado a la fuerza del Frente Amplio que abramos este debate para que caminemos hacia ese partido único. Y yo creo que hay que separar lo que es lo coyuntural, lo inmediato, lo que está pasando hoy día en el día a día que tiene que ver con el caso Convenios, con el caso Democracia Viva, con los debates que son de futuro. Yo creo que en lo inmediato evidentemente tenemos que hacernos cargo de una crisis ante la opinión pública, o sea, ante la fe pública. Y yo creo que en ese sentido el gobierno, el Frente Amplio han actuado a tiempo tomando decisiones más allá de algunas declaraciones que puedan ser erráticas. Se han tomado decisiones para hacer valer la responsabilidad administrativa con investigaciones internas, las responsabilidades ante penales, incluso, RD puso una querella, a las personas involucradas en el caso Convenio se les expulsa la militancia de RD, se suspende la militancia de la diputada Pérez para poder investigar. Aquí hay una serie de cosas que se han hecho y que a mí no me parecen medallas, o sea, no me parecen dignas de ser celebradas, sino que creo que es el mínimo, el desde, que queremos instalar también el Frente Amplio y política. No olvidemos que ante otros casos de corrupción han habido pactos de impunidad, han habido clases de ética, una serie de cosas que no deberían repetirse en el país nunca más para ningún caso que defraude de esta forma la fe pública. Y por otro lado, el debate del Frente Amplio como partido unificado yo creo que tiene que ver con asumir que hoy día somos un actor político que representa un sector de la sociedad, que tiene ideas progresistas, de izquierda, pero que tiene que articularse mucho más para ofrecer un proyecto de país a futuro, que yo creo que es lo que nos falta, yo creo que hemos logrado instalar ciertas ideas que han ido avanzando con el tiempo, sobre todo respecto a la garantía de derechos sociales, pero creo que la oportunidad de la unidad es de dar todos esos debates más profundamente y con toda la militancia y salir fortalecidos, yo creo que eso es una oportunidad de más largo plazo, más allá de la crisis inmediata. Diputada, pero independiente de las acciones que se estén tomando y que me imagino se seguirán estableciendo en las próximas semanas, ¿cuánto golpea en el alma del Frente Amplio el caso Convenios? Cuando hoy la ciudadanía asocia fuertemente corrupción con un partido político de la coalición gobernante y donde justamente uno de los grandes hitos en la campaña presidencial fue no más corrupción. Golpea, o sea, sin duda golpea y yo creo que es un golpe muy duro también para la militancia del Frente Amplio en general que no tiene nada que ver con esto que es militancia honesta que trabaja en sus comunas que trabaja en sus centros de estudiantes, sindicatos, etc. ¿Se puede salir de una crisis de esta naturaleza? Yo creo que se puede, yo creo que se puede pero eso requiere que seamos contundentes con estas cosas, que no haya espacio para ningún perdonazo y en ese sentido yo creo que la posición no solo del Frente Amplio sino de todo el oficialismo es caiga quien caiga, quien tenga que caer. Ahora, respecto a cuánto nos pega esto es algo que hay que ir viendo también cómo se van desarrollando los hechos pero sin duda nos golpea, yo creo que eso no se puede negar y creo que también nos invita a primero subir nuestros estándares de transparencia y prioridad lo más que podamos porque ahí tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y yo creo que tenemos una convicción de que eso es importante pero también a reflexionar en torno a cuáles quizás son a veces las consignas principales que una presenta ante la ciudadanía. Yo creo que una coalición no puede hacer campaña, no puede identificarse solamente como gente nueva en política que tiene las manos limpias no porque crea que eso no sea importante o sea, creo que hay que tener cero tolerancia con la corrupción en la fila del Frente Amplio pero creo y a propósito de la discusión del Partido Único que esta también es una oportunidad para reflexionar más allá obviamente un eje de la forma de ser político que queremos hacer es no más corrupción eso es evidente y esa idea se ve golpeada con estos hechos es en su credibilidad pero creo que el Frente Amplio a veces muchas personas buscan reducirlo solamente esta idea de renovación de personas jóvenes nuevas sin historial digamos y yo creo que el Frente Amplio representa mucho más representa una alternativa de futuro para el país un rumbo distinto para cómo se relacionan los ciudadanos con el Estado ¿este caso es la lápida para Revolución Democrática como partido político? no yo no creo que en ningún caso que sea así y creo que hay muchas personas hoy día en Revolución Democrática intentando enfrentar esto y trabajando por enfrentarlo con transparencia de cara a la ciudadanía y con contundencia y sin aquí meter nada bajo la alfombra sino asumir y decir hey esto está pasando esto es grave y tenemos que apartar a las personas involucradas en esto de nuestra fila pero sobre todo también seguir adelante y entender que lo que le tenemos que ofrecer al país es mucho más grande que personas inescrupulosas que caen en estos hechos que todos rechazamos Diputada Schneider quiero invitarla a que hagamos un juego en este programa tenemos el clásico complete la oración esto nunca ha visto nadie nadie ha sido capaz de igualar esta sección yo le tiro una frasecita y usted la termina digamos como le parezca mejor dice así en caso de no ser diputada ni abogada me habría encantado ser ya puedo dar tres respuestas ah como tres cosas distintas que primero en realidad no yo me metí a estudiar derecho por pucha porque en ese momento mi mamá pasaba por momentos económicos complicados me había ido bien en la PSU yo no estaba tan segura que quería estudiar entonces como que típica esa presión de entrar a una carrera tradicional o sea nos está confesando Diputada que no era la vocación no era mi vocación pero me gustó aprendí mucho me dio muchas oportunidades se enamoró de la carrera claro con el paso de los años pero así como soñando me hubiera gustado ser cantante o comediante me han dicho que tengo algo de talento para eso y ya en realidad en realidad me hubiera gustado ser profesora de historia como algo ya digamos si ya me ha aterrizado porque no le canto tanto esto podría haber sido posible claro pero con una cantante como quien para imaginar como para verla en un escenario hoy no sé como la Rafaela Carrano no sé con cuerpo de baile y todo no no sé es que yo igual soy más tiesa pero me hubiera gustado me hubiera gustado coreografía me hubiera forzado por ello no nos cantaría un poquito como para entender no 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 es que además estoy un poco ronca estoy un poco ronca un Rafaela Carrá un corito que sea ¿no? no pero les puedo decir que una de mis favoritas es esa que se llama Pedro Pedro sí es muy buena para hacer bien el amor hay que venir ya la dejamos ir diputada un parlamentario y o parlamentaria de la oposición que le encantaría que fuese de su sector este es o esta es oh que difícil repito la pregunta parlamentario o parlamentaria de la oposición que le encantaría que estuviese en sus filas como a nadie son tantos no sí yo creo que la diputada erica olivera ella es del partido demócrata fue independiente rehen y a mí me gusta trabajar con ella porque creo que tiene un compromiso con los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y yo creo que es un tema que tenemos en común creo que ella podría ser un aporte más de este lado quizás pero obviamente tenemos diferencias de ideas que quizás eso lo hacen imposible pero pero si es por decir alguien además me cae muy bien nos dejó plantada la diputada olivera que decirlo todavía la estamos esperando diputada dicen que corre rápido pero no alcanzó a llegar a nuestro estudio ya pero ahí hay una buena respuesta Emilio Schneider un buen nombre que le gustaría hubiese liderado los 50 años del golpe de estado es quien a su parecer debió haber asumido esa misión que ya sabemos como terminó el cometido de Patricio Fernández ex convencional ex director del clínico yo creo bueno pero esto es ser general después de la guerra voy a justificar mi respuesta o sea voy a profundizar en mi respuesta pero yo creo que dos nombres muy interesantes para esa traería podrían haber sido la ex subsecretaria de derechos humanos Aideo Berreuter o la ex ministra de justicia Marcela Río ambas involucradas también personalmente con los horrores de la dictadura pero también con una mirada política muy clara de eso pero yo creo que en realidad el problema no es el nombre que ocupa el cargo de coordinar estos 50 años creo que es cuál es la lectura que se quiere dar cuál es el rol que se le quiere dar la importancia que tiene la voz de las organizaciones de víctimas de familiares de víctimas de las violaciones de derechos humanos y también una dificultad que se tiene cuando se tenía el plano original de convocar a amplios sectores a llegar a mínimos democráticos como es condenar el golpe y las violaciones de derechos humanos y que sería algo que nos pondría un poco al día 50 años increíble que todavía no se logre pero esa tarea ese objetivo es muy difícil cuando al frente tienes una oposición una derecha una ultraderecha tremendamente negacionista y que sale hoy día a reivindicar el golpe de Estado a intentar separarlo de las violaciones de derechos humanos como si eso fuera posible el golpe en sí mismo supone el asesinato la tortura la violación el robo etcétera todo lo que pasó entonces creo que era particularmente una tarea difícil y trazarse el objetivo de construir una unidad nacional en torno a esto creo que que no se condice quizás con el momento político y es súper lamentable decirlo creo que es un muy buen objetivo que se traza al gobierno pero para que algo así resulte no solamente tú tienes que convocar tiene que haber un otro dispuesto a ser convocado y hoy día no lo veo en la derecha chilena este tema es súper interesante porque cuando muchos creíamos que ya teníamos ciertos mínimos comunes respecto de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 nos damos cuenta que hoy todo se vuelve a poner en franca discusión o en tela de juicio encuestas que nos muestran que hay muchos más chilenos que hace 10 años dispuestos a justificar el golpe de estado se están planteando cosas aberrantes como darle contexto al golpe de estado la derecha se equivoca al creer que condenarlo no permite una evaluación crítica del gobierno de Allende quien dijo esto la presidenta del PPD Natalia Piergentili a ver si somos capaces ¿no? de conversar un poquito de esto sobre por qué como sociedad no hemos podido ponernos de acuerdo un rayado de cancha mínimos comunes ¿cuál es su mirada? me parece bien acertado eso que dice Natalia evidentemente podemos tener miradas distintas de lo que es la UP yo como parte del Frente Amplio Convergencia Social creo que reivindicamos el proceso de la UP pero eso no implica que la izquierda que reivindica eso o que no lo reivindica no tenga una mirada crítica o sea se han escrito libros se han abierto debate las estrategias de la izquierda creo de ahí en adelante han cambiado radicalmente o sea creo que decir que no haya un autocrítico una mirada crítica a ese proceso desde parte de la izquierda es tremendo o sea es casi sostener como si a la izquierda no le importara ¿cómo se llama? superar sus propias limitaciones porque evidentemente fue un proyecto truncado el de Salvador Allende el de la UP un proyecto truncado y ahí entramos en el debate de las causas ¿por qué ese proyecto no llega a desarrollarse o a término? yo creo que hay una parte que son debilidades propias de la izquierda por cierto pero también hay que ser claros con los hechos o sea cuando la derecha quiere abrir el debate de las causas del golpe me parece increíble con el nivel de soltura que dicen que esto es culpa de la UP cuando antes de que la UP y de que Salvador Allende pusieron pie en la moneda la CIA ya estaba coordinando acciones para involucrarse en la política chilena desestabilizar un gobierno a mi bisabuelo el general Schneider lo asesinan en un contexto de un intento de secuestro para evitar que el presidente Allende asumiera ya o sea hay documentos desclasificados donde estamos hablando de poniéndolo en contexto para quienes nos ven tres años antes del golpe tres años antes del golpe ya desde ese momento se están estos típicos documentos que circulan de Richard Nixon diciendo quiero que la economía chilena grite o algo así para intentar generar todas las posibilidades para derrocar el gobierno Allende y cuando luego tienen elección en el 73 y la UP lejos de perder sino que crece su base electoral ahí llegan a hacer un golpe de Estado por la vía de la violencia y de la vía de la intervención de las fuerzas pero solo para cerrar eso entonces es tremendamente impúdico como se trata de dar este debate como si hubiera habido un o sea como si hubiera una culpa compartida yo creo que eso es tremendo o sea ahí hay una alianza cívico-militar que fue la que instaló la dictadura en Chile ya que me lo menciona la figura de su bisabuelo René Schneider ¿qué significa esta conmemoración para usted y para su familia? porque claro la lectura de cualquier chileno que quizás no tuvo consecuencias directas respecto de lo que significó la dictadura en Chile o esos convulsionados años previos es distinto por eso se lo pregunto quizás mucha gente no lo sabe pero efectivamente usted es bisnieta de René Schneider comandante y jefe del ejército hasta el año 70 sí yo lo primero que siempre cuando hablo de este tema hago un un parelé un parelé o sea no más una aclaración más bien que yo hablo por lo que yo pienso no podría hablar en ningún caso por mi familia yo no soy una persona tan familiar ni siquiera más allá de mis papás mis hermanos entonces difícilmente podría hablar por ellos y también creo que ellos muchos tienen una opinión muy distinta a la mía y quizás por esa lejanía para mí la figura de mis abuelos creo que la vengo entendiendo más por lo que me transmitía mi abuelo mi papá pero también por mi contacto con la historia del país ir dándole un lugar en mi cabeza al lugar que ocupaba para el país para la memoria del país ¿qué lugar ocupa ese bisabuelo hoy para ti? no, para mí es una figura de la historia muy relevante para el país para ver la diferencia también de cómo se entiende el rol de las fuerzas armadas o sea unas fuerzas armadas apegadas al orden democrático al orden constitucional o fuerzas armadas que bajo toda una doctrina que es impulsada desde los Estados Unidos para intervenir en muchos países de Latinoamérica fuerzas armadas que rompieran la no deliberación y actuaren en política para derrocar gobiernos de izquierda eso es creo lo que yo lo que yo veo y creo que mi abuelo es parte de una de los mártires de esa de esa tesis y yo también lo veo como una figura de que me genera mucho orgullo o sea creo que el nivel de convicción respecto a que las fuerzas armadas no pueden intervenir en política es tremendo y él paga con su vida esa convicción y su mirada sobre esta conmemoración mi mirada sobre esta conmemoración entendiendo esta sensibilidad familiar digamos sí es que creo que es muy triste el debate en el que se ha dado en el país creo que habla de un país que tiene heridas abiertas y que no se cierran que no se pueden cerrar porque hay gente que legítimamente todavía busca justicia o sea si a alguien le desaparece en una persona de su familia es legítimo que está hasta el último día de su vida preguntándole sobre todo si es el estado dónde está entonces tenemos una parte de un estado que ha estado al debe yo creo que el último gran esfuerzo que se hace el informe Retic por ejemplo con todas sus limitaciones con todas sus cosas con todas sus críticas que se yo vale etcétera pero ahí hay un estado que tiene una gran deuda con justicia que falta que llegue creo que ahí por ejemplo el gobierno tiene un acierto con el plan de búsqueda de detenidos de venidas desaparecidas que es algo que se está impulsando pero creo que tenemos un país con heridas abiertas por eso pero también porque desde el otro lado sectores políticos personas que participaron de instalar la dictadura cívico-militar que a veces puede ser como una redundancia pero es que no son solamente militares ahí también hay sectores políticos la derecha en particular y por parte de esos sectores no hay ningún tipo de arrepentimiento no hay ningún tipo de reflexión no hay ningún tipo de perdón no hay ningún tipo de pedir disculpas me refiero y creo que es muy triste porque habla de un país que no se puede encontrar y me parece muy triste también que se reivindique el pinochetismo en momentos en que nuestro país está viviendo yo creo una crisis política que requiere miradas de futuro y tenemos una ultraderecha que crece electoralmente que gana la elección del consejo que se yo y que reivindica pinochet y que se presenta como una alternativa de futuro pero no lo es o sea reivindica el país que construyó la derecha con pinochet que es mantener todo igual reivindica el país de la AFP reivindica el país de la ISAPRE el país de la educación de mercado y eso no es una alternativa de futuro es sobre todo una alternativa de pasado de reivindicar ese país entonces creo que es muy triste el estado del debate y como yo veo que debería ser la conmemoración creo que debería tener el foco en educar a las nuevas generaciones en lo que pasó en nuestro país en la importancia que esto no se vuelva a repetir en que todos los conflictos en un país como el nuestro se tienen que resolver por la democracia en que se condena el golpe las violaciones de derechos humanos eso por una parte y lo otro yo creo que faltan muchas medidas contra la impunidad contra la impunidad que también es algo que está en el debate o sea lo vemos en el consejo constitucional republicanos están proponiendo una norma a la medida de los presos puntapeuco para que se vayan a la casa a los 75 años y no es que yo crea que los problemas de una sociedad se resuelven encarcelando gente eso no se resuelve nada resuelve eso pero que es que esto le estamos dando a las familias que buscan justicia ¿qué pasa cuando eso también es una iniciativa popular de norma cuando hablamos de esta reclusión nocturna para mayores de 75 años se parece mucho porque a lo de los republicanos porque en definitiva beneficia a los presos de puntapeuco en concreto es que es distinto yo creo cuando planteamos el debate de que toda persona mayor de 75 años y quizás no sé mujeres embarazadas adolescentes vamos a tomar medidas humanitarias como esta creo que en ese prisma a mí me hace sentido que sea para todo el mundo hay posiciones que plantean y a mí me hace sentido excluir de esto los delitos de lesa humanidad violación a derechos humanos ese tipo de cosas que creo que tienen un nivel de ofensa a la sociedad mucho más profundo pero eso es algo discutible pero creo que lo que está totalmente fuera de la racionalidad es una redacción tal como la que presenta republicanos que sobre todo favorece a ese grupo por cómo está redactada la norma si vamos a tomar medidas humanitarias porque creemos que la cárcel no es una forma de resolver problemas sino más bien un triste resultado de una sociedad que tiene muchos problemas bueno tomemos medidas humanitarias para todos esos grupos yo estaría de acuerdo en ese debate diputada hablando de esta solamente para violadores de derechos humanos me parece que es deschavetado hablemos de las normas de las enmiendas de republicanos bien digo respecto al texto constitucional aquí hay una pero también proponen reducción del número de diputados dar rango de infra inconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos capítulo especial para fuerzas armadas agregar otro acápice especial para seguridad e incluso también se pone en jaque como lo han explicado algunos expertos la ley actual de aborto en tres causales estas son eran muchísimas pero estas son las que han generado más debate en los últimos días lo primero primero que quiero decir pero lo voy a decir a mi cámara lo voy a decir no mentira pero un poco es que se habla mucho de seguridad por parte de republicanos de las fuerzas armadas de carabineros pero lo cierto es que para enfrentar hoy día los problemas de seguridad no necesitas cambiar la constitución cuando estamos hablando de la constitución estamos hablando del rol del estado con los ciudadanos de los derechos que tenemos de nuestro sistema político pero realmente el problema de seguridad en un barrio que está tomado por el narcotráfico y donde no hay carabineros donde no llega el estado con servicios sociales no se va a resolver por escribir en una constitución Chile es un país seguro o respaldamos a carabineros escribirlo en una pizarra cien veces entonces yo creo que a veces se distorsiona el debate con eso lo segundo que quiero decir es que José Antonio Gast cuando ganaron la elección de consejeros dijo este es un momento para ofrecer una constitución política que represente a Chile no que represente a los republicanos corte directo un par de meses después Luis Silva consejero más votado del partido republicano dice las enmiendas que presentamos son para reafirmar la identidad de republicano pareciera que no le hicieron caso que cambiaron de estrategia que está fuera de control la bancada de consejeros constituyentes pero lo cierto es que yo creo que esas enmiendas son un tremendo peligro o sea de retroceso en derechos de las personas en libertades de las personas porque imponerle a alguien ser madre cuando no quiere serlo me parece que una locura los republicanos suelen reivindicar la libertad yo creo que es todo lo contrario ellos quieren imponerle su forma de ver la vida su forma ultra conservadora de ver la vida a todo el resto de la sociedad y yo quiero que si una persona quiere vivir de una manera conservadora viva de una manera conservadora y si una persona quiere vivir de una manera distinta pueda por eso no sé yo creo que es una cuando hablamos de los derechos a las diversidades sexuales es reivindicar esa libertad ser heterosexual gay, lesbian, etc pero además creo que hay algo muy peligroso porque buscan clausurar más los debates o sea tenemos una crisis política porque tenemos una constitución o una de las razones que pone muchas camisas de fuerza al debate político entonces la gente siente que la política es un ejercicio inútil porque no se pueden resolver los problemas porque siempre alguien te dice es inconstitucional eso nos ha pasado mucho tiempo y ellos buscan cerrar aún más el debate o sea buscan disfrazar de supuestamente esta libertad de elegir el constitucionalizar las AFP y las ISAPR porque esta libertad de elegir no es tal sino que en realidad es la capacidad de pagar si tú tienes capacidad de pagar salud de calidad la vas a tener y si no vas a tener salud precaria y ellos buscan constitucionalizar dos modelos que son un fracaso o sea la sociedad hoy día rechaza profundamente la AFP ¿cree entonces que los republicanos están intentando escribir una constitución que genera consenso solo en su sector? solo en su sector que protege los intereses resguardando el modelo de AFP y de ISAPR de los sectores más poderosos y ricos de este país derechamente lo digo y creo que es una constitución que primero no ofrece soluciones a la crisis institucional porque no yo de su diseño político de reducir los diputados creo que no he escuchado ningún cientista político que diga que tiene sentido que era una distorsión de la representatividad constriñe más lo que puede debatir el debate lo que puede debatir el debate democrático en vez de habilitarlo porque pone más cerrojos quieren volver a los dos tercios y en tercer lugar no responde a una cuestión que yo creo que es el meollo del asunto de la crisis que se vivió durante el estallido pero también décadas anteriores de movilizaciones sociales que es que la gente siente que se enfrenta a la vida con un montón de deudas con un montón de costos que se suman a la idea de trabajar mucho y ganar poco y tener que pagar por cuestiones tan básicas como la educación la salud la pensión y que el Estado no haga nada y respecto a eso solo reafirman ese que el Estado no haga nada que el Estado abandone lo público para que sea malo y yo creería y pensaba ilusamente quizás que después de todo lo que habíamos vivido entendíamos que era un consenso del Estado social democrático de derechos que garantice esos derechos sociales y que de hecho está en el anteproyecto y bueno el anteproyecto no es mi constitución soñada pero creo que es una constitución que nos puede permitir funcionar y los republicanos así con total irresponsabilidad se farraan ese acuerdo o la posibilidad de trabajar en la línea de lo que eso establece para cerrar no puedo dejar de preguntárselo porque siento que usted marca un hecho histórico en el Parlamento chileno por supuesto es la primera diputada trans en la historia de Chile y me gustaría saber cómo ha tenido que lidiar en lo personal con la transfobia en el Congreso en las redes en la calle hay casos muy vistosos y muy dañinos diría yo cuando está ahí afuera del Congreso el Pastor Soto y uno dice cómo es posible que esto ocurra una, dos, tres veces y nadie haga nada ¿por qué se le permite a esta persona estar ahí? sabemos que digamos en la vía pública pero convengamos que la manifestación de odio que se genera ahí es persistente pero en lo personal ¿cómo usted ha tenido que lidiar con esto con lo mediático que es su posición? lo primero es que a mí me gusta decir muy claramente que ese tipo de hostilidades de discriminación que a mí me toca vivir siendo diputada es un pelo de la cola al lado de lo que le toca vivir a las personas de las diversidades sexuales en su día a día o sea no poder encontrar trabajo no poder acceder a la salud que te discriminen en el colegio los crímenes de odio en la calle o sea eso no tiene comparación es toda una manifestación más de la profunda deuda que tenemos de políticas contra la discriminación en Chile pero evidentemente es duro a mí me enojan estas cosas trato de no pescarlas no lo voy a preguntar por el pastor Soto en particular pero con lo que representa el pastor Soto para allá voy porque algo debe representar para allá voy más allá de su figura digamos solo para cerrar la lista personal yo creo que lo más difícil en ese sentido es para la gente que me quiere para mi mamá para mi papá para mi madrastra para mis hermanitos bueno que en realidad mi hermano más grande Brunito es el que está más en edad de cachar eso de meterse a redes sociales y poder ver cómo me tratan a mí y evidentemente yo creo que es totalmente es súper dañino para las personas que a mí me quieren pero qué me pasa a mí con lo que representa el pastor Soto es que yo me pregunto mucho de si tiene sentido responder o no a este tipo de provocaciones yo bueno la gente ni se entera pero yo hay un montón que no respondo o sea hay comisiones en el congreso donde hay diputados que a mí me tratan de diputado todo el rato y bueno yo lo dejo pasar pero por qué porque yo veo en este hostigamiento con tanta persona LGBTI por parte de la ultraderecha por parte de estos sectores ultraconservadores una estrategia en el mundo que es buscar poner el foco en nosotros en nosotras y usarnos como cheos expiatorios para decir que la izquierda los progresismos solo están preocupados de causa identitaria que es algo muy discutible también qué significa una causa identitaria pero que buscan en el fondo generarle un flanco a las ideas progresistas y de izquierda enfocándonos y poniendo siempre sacándonos al pizarrón a las personas LGBTI y lo que buscan es generar como un paralelismo como que de extremo a extremo un extremo es el pastor Soto y el otro extremo soy yo y eso es falso yo me revelo a esa idea y yo quiero salir de esa idea porque los únicos extremos son quienes quieren imponerle a personas LGBTI y a las personas en general vivir de la manera conservadora que ellos lo ven lo que nosotros estamos defendiendo es la libertad las libertades de poder vivir tu vida con derechos como tú quieras etcétera entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo uno le responde a estos discursos porque no podemos darle espacio al odio en una sociedad pero tampoco podemos caer en la cancha política que nos quiere instalar la ultraderecha con todos estos absurdos como hablar de que hay causas o sea como de esta división tan artificiosa entre cosas identitarias y cosas universales o de mayoría como si las personas LGBTI no cotizaran AFP y no se fueran a ver beneficiadas como todo el resto de la población si es que te terminan la AFP y suben las pensiones por ponerte un ejemplo entonces eso me pasa con lo que representan ellos que acá hay una estrategia y que nosotros tenemos que mirar con mucho ojo Diputada muchas gracias por esta conversación intensa y veloz a través de todas las pantallas todos nuestros cortes todo nuestro material en nuestras redes en Sube la y Sube la Radio muchas gracias por habernos acompañado Diputada muchas gracias por la visita y será hasta la próxima esto es El Chile que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!